Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes su presencia en esta jornada. Una jornada dedicada a la contratación pública electrónica. Forman parte de esta mesa tres ponentes. Faltaría Patricia Valcarce, de la Universidad de Vigo, que por problemas graves no ha podido estar con nosotros esta tarde. El orden de intervenciones va a ser el siguiente. En primer lugar, intervendrá el profesor Rubén Martínez Gutiérrez, de la Universidad de Alicante. Es un especialista no solamente en contratación electrónica, sino en todo lo que tiene que ver con la administración electrónica en general. Es autor de más de una treintena de publicaciones jurídicas, muchas de ellas, como digo, en temas de uso de las TICs o de las tecnologías de la información y de la comunicación en el sector público. No voy a destacar aquí, lógicamente, uno por uno de sus trabajos, porque no tendría mucho sentido, pero sí que quiero poner el acento en que próximamente, en breve, publica una monografía sobre contratación electrónica, haciendo un análisis de la futura transposición del contenido de las directivas europeas. Asimismo, en una obra colectiva que se publica también de manera inminente, final ya de este mes, principios del siguiente, sobre desarrollo sostenible, análisis jurisprudencial y políticas públicas, analiza también la contratación electrónica en un capítulo. Como digo, está dentro de su línea de investigación y, además, con trabajos de una gran calidad, sin contar también que, por supuesto, en materia de administración electrónica, es miembro y ha sido miembro de múltiples proyectos. La segunda intervención va a correr a cargo de Antonio García Jiménez. Es investigador de la Universidad de Salamanca en materia también de contratación electrónica. Ha realizado también trabajos de investigación en esta materia, ha obtenido numerosos premios, ha realizado diversos másteres. Destacar, por ejemplo, el análisis que ha realizado en alguno de sus trabajos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o algún trabajo que tiene también por ahí del análisis del sistema de racionalización de la contratación electrónica, de la contratación pública. En último lugar, y no menos importante, por supuesto, como cierre a esta mesa, intervendrá Sakuán Nasri. Ha sido cofundador y, a la vez, en la actualidad, es director general de PixelWeb, una compañía que está a la cabeza en todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica en el campo de la contratación y la licitación. Electrónica, por supuesto, en el sector público. Tiene más de 20 años ya de experiencia en la innovación y en el sector tecnológico. Y, para que os hagáis una idea, pues tiene una plataforma de contratación que está siendo utilizada por cientos de poderes adjudicadores, entre los que se encuentra el Servicio Murciano de Salud, además de otra serie de gobiernos autonómicos, como pueden ser los de Aragón o los de Asturias. Muchas gracias. Gracias. Por eso decíamos que el régimen jurídico de la contratación pública en la actualidad sigue inacabado. Lógicamente, la contratación electrónica supone un avance más, también una mayor dificultad. Es cierto que hay una directiva, la 24, que es la que deroga la actual, la 2004-18, que es la que fue traspuesta a la ley 30-2007 y que actualmente se encuentra en el Real Decreto Legislativo, el 3-2011, a la que hay que prestar mucha atención. Porque, además, puede suponer cambios importantes. Algunos de ellos se harán ahora referencia en nuestro ordenamiento jurídico interno. Estas directivas de contratación, en las que se apuesta por el uso de los medios electrónicos, telemáticos e informáticos, en el ámbito de la contratación pública, sigue ya la línea que se marcó hace bastantes años la Unión Europea de conseguir una convergencia digital. Y esa interoperabilidad de la que se hablaba esta mañana, muchas veces dificultada por la heterogeneidad de documentos y de procedimientos existentes. Esta mañana había un Marc Garriga, si no recuerdo mal, que hablaba de la dificultad que presentaba para la interoperabilidad los distintos formatos que había de licencias. Pues, bueno, muchas novedades hay en este ámbito. La directiva que comentaba anteriormente tiende a un documento único formalizado, el CERTIS. Se trata de establecer sinergias entre el sistema de información del mercado interior IMI y ese CERTIS, ese documento. Como digo, muchas son las cuestiones sobre las que yo creo que vamos a poder hablar y debatir en esta jornada. Y sí que me gustaría, por ejemplo, también hacer un pequeño apunte para que nos hagamos una idea de la envergadura y de la importancia que tiene la contratación electrónica en el ámbito del sector público. No hay más que echar un vistazo a algunos análisis que se han realizado en el seno de la Unión Europea. Bien, la contratación pública electrónica, según sale incluso en alguno de los últimos informes de la comisión, el que está referido a la corrupción y transparencia de 3 de febrero de 2014, supone una quinta parte, mueve una quinta parte del Producto Interior Bruto de la Unión. Y así mismo nos encontramos con la paradoja que, pese a que se ha apostado por la contratación electrónica, el camino por recorrer es muy amplio y todavía muy largo, porque la propia comisión ha llegado también a firmar en una estrategia que hay de contratación pública de 20 de abril de 2012, que es que en la Unión Europea hasta la fecha solamente entre un 5 y un 10 de los procedimientos son electrónicos. Sin nada más que decir, cedo la palabra al compañero Alicante, a Rubén Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación de la mesa y por la introducción en un tema que yo creo que va a ser fundamental en los próximos años, vinculado a las nuevas directivas de contratación pública, pero que siempre ha sido un tema central en el derecho y, particularmente, en las Administraciones y, fundamentalmente, en las Administraciones que tienen competencias fuertes en materia de contratación, como son las Administraciones locales, diputaciones y, bueno, en general es un tema central del derecho administrativo, que ahora lo miramos a la luz o al tamiz de las tecnologías, de la información y la comunicación, pero que no pasa de ser una reforma o una remodelación de un tema que es clásico realmente y un tema central del derecho administrativo. Así que quiero dedicar diez segundos en agradecer la amable invitación que me cursaron para participar en esta mesa de ponencias, que, por cierto, me hizo mucha ilusión porque lleva mucho tiempo trabajando en una monografía, en la monografía que ha citado la profesora Fuensanta. Y, bueno, me hizo mucha ilusión, también por el nivel de los compañeros que van a intervenir a continuación. Yo, ¿qué es lo que he pretendido al preparar esta ponencia o esta intervención? Pues he pretendido lanzar una serie de cuestiones para el debate, vinculadas a la contratación pública, a la tecnología, más que realizar un análisis de lo que dice la propia directiva o un análisis puramente legalista, que yo creo que todos podemos hacer o podemos acceder a realizar ese análisis leyendo monografías o algún artículo. Y he pretendido centrar el debate en algunas cuestiones que han sido objeto de reflexión en algunas publicaciones que he realizado en los últimos tiempos y que, fundamentalmente, se basan en intentar solucionar algo que es tan antiguo como el derecho administrativo, que es el del control de la discrecionalidad, la arbitrariedad, la lucha contra las inmunidades del poder, vinculado a la contratación pública y si las tecnologías de la información y la comunicación pueden hacer algo para ayudar a las administraciones y, a la vez, a la ciudadanía a solucionar este problema clásico del derecho administrativo. Por tanto, lo primero que me pregunté fue si el sistema de contratación pública en general que tenemos actualmente en España funciona y si funciona correctamente y está aprovechando todas las potencialidades. Hombre, yo creo que en términos generales sí, y que las administraciones cumplen con su deber y realizan procedimientos ajustados a derecho en la inmensa mayoría de los casos. Pero la conciencia ciudadana, pues tenemos que reconocer que no es esta, ¿no? La conciencia ciudadana es otra, es otra distinta que ve, por los últimos acontecimientos y los casos de corrupción, pues una duda permanente y que al principio se vinculaba mucho a los procedimientos urbanísticos, pero que ahora se vincula también a otro tipo de procedimientos administrativos y, en concreto, a los procedimientos vinculados a la contratación pública. Y, al final, el planteamiento es dónde radica el problema de las irregularidades en los procedimientos de contratación, ¿no? Fundamentalmente, como todos sabemos, en dos momentos esenciales, ¿no? En el momento de la confección de los pliegos, en primer lugar, y, en segundo lugar, en el momento de la adjudicación y el control posterior de los contratos, ¿no? Y, frente a estos problemas que están detectados y que conocemos, las tecnologías de la información y la comunicación, lo que dice la directiva que ha citado Fuen Santa en la introducción a esta mesa, la directiva del año 2014, fundamentalmente la 24-2014, ¿puede hacer algo para intentar solventar esta problemática? Yo creo que sí, y que lo ha hecho. Ha dado un paso adelante decidido por el fomento de la contratación pública electrónica. Es más, yo me atrevería a decir que la directiva de contratación de la Unión Europea es una directiva de contratación pública electrónica en sentido general. Si cogemos el término de contratación pública y lo examinamos desde el tamiz del concepto de contratación pública en sentido amplio, que es aquel en el que van a tener participación en alguna de las fases del procedimiento de contratación las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, la directiva de contratos del año 2014 es realmente una directiva de contratación pública electrónica, por supuesto, de contratación, pero de contratación pública electrónica. Como no podría ser de otra manera, porque estamos en el siglo XXI, los ciudadanos ya se han habituado, y las empresas también, a la utilización continua siempre, en todo momento, para sus relaciones comerciales, para sus relaciones personales, al uso de la tecnología, y lo que no podemos hacer las Administraciones es mantenernos al margen de este cambio social que se está produciendo. Y, bueno, me preguntaba también, vista la problemática y visto lo que dice la nueva directiva, ¿la solución es simplemente el aumento de transparencia que se produce con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Es un problema de transparencia o es un problema que igual les va a chocar lo que les voy a decir, pero que yo lo tengo muy interiorizado? ¿Es un problema de transparencia o es un problema de reserva de información previa? Porque, claro, a lo mejor la transparencia está muy bien en un determinado momento, pero en otro momento el concepto base que debemos respetar es el de reserva de información y el de custodia de determinada información. Ahora profundizaré. Y luego, en la fase de adjudicación, sobre todo, ¿es posible automatizar procedimientos de contratación? ¿Es posible establecer baremos precisos en relación a los criterios que nos van a llevar a elegir entre las distintas ofertas presentadas aquella que debe considerarse como la oferta económicamente más ventajosa? ¿Y si es posible esto? ¿Es posible automatizar los procedimientos de contratación pública? Yo sé que es una pregunta redundante y que ustedes saben la respuesta. Evidentemente, sí. ¿Y si es así, por qué no lo hacemos? ¿Por qué en España se está utilizando muy poco un sistema que, desde luego, puede ayudarnos a simplificar los procedimientos? Si está bien hecho, claro, de la mano de profesionales que sepan lo que están haciendo y, por tanto, hacer las cosas bien, que también es importante para que se fomenten cualquier uso de la tecnología por parte de las administraciones públicas. Pero lo que quiero decir es que lo estamos utilizando, ¿estamos aprovechando las máximas potencialidades de la tecnología vinculadas a la contratación? Yo creo que, de momento, no. Y luego, hay una pregunta polémica, ¿no? Y ha surgido esta mañana, y me ha alegrado mucho durante el debate, de ver que ha surgido esta mañana. Al transponer la directiva al ordenamiento español, el legislador español debería ser valiente y, en determinados supuestos, obligar a la contratación pública electrónica en sentido estricto. Es decir, en determinados supuestos, obligar a que el procedimiento se dirima mediante la técnica de la subasta electrónica o con sistemas dinámicos de adquisiciones. Bien, estas son dudas que yo me planteaba al inicio, ¿no? Por ser, por enfocar un poco el problema, ¿no? El problema no lo plantea este profesor de la Universidad de Alicante, ¿no? Lo plantea, como ven ustedes, Alejandro Nieto, ¿no? Corrupción en la España democrática. Vinculado a los problemas de la corrupción a la contratación pública en la farsa procedimental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el problema no es que se sea más o menos transparente. El problema es que, antes de sacar los pliegos, de publicitar la información y documentación contractual, realmente la adjudicación ya estaba materialmente realizada. Bajo manga, por supuesto. Sin ningún tipo de publicidad y transparencia. Es decir, no se cumplía con ese principio de reserva de información y de cautela a la hora de elaborar los pliegos que debían regir los procedimientos de contratación pública. En el Observatorio de Contratación Pública hay numerosos supuestos de sentencias de control de la discrecionalidad. Es más común de lo que puede parecer, aunque no llegue a ser alarmante. Por tanto, ¿cuáles son los problemas de base? El primero. La dificultad de distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad. Yo he leído mucho sobre derecho administrativo, como ustedes comprenderán, porque es mi trabajo. Y me ha sorprendido algunas afirmaciones de algunos tratados de derecho administrativo que decían que era sencillo distinguir entre la discrecionalidad, que es aquella actuación legal que permite a la Administración optar de manera subjetiva entre distintas opciones posibles, y la arbitrariedad, que es capricho ajeno al derecho y, por tanto, a lo discrecional, y contrario, en definitiva, a lo discrecional. Y he podido comprobar que en ocasiones se dice que es sencillo distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad. No sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece lo más complejo casi del mundo, ¿no? Porque dentro de lo subjetivo de la decisión hay mucho de escarbar dentro de la psique de los órganos de contratación. Y, claro, esto es complicadísimo y hay que reconocerlo. Es el gran problema, diría yo, del derecho administrativo. Lo ha dicho también en su lección jubilar Tomás Ramón Fernández. Ha dicho que el gran problema del derecho administrativo es el problema del control de la discrecionalidad. Y que quizá el planteamiento durante todos estos años ha sido equivocado. El control judicial a posteriori es insuficiente para solventar los problemas vinculados a la discrecionalidad. En segundo lugar, lo que suele suceder en los procedimientos de contratación que se han detectado arbitrarios. Que la información se filtra previamente. Que hay una filtración de información privilegiada, o lo que es peor. Que los pliegos que van a regir el procedimiento de contratación, una empresa se los ha dado al órgano de contratación que los ha hecho suyos. No puede haber nada que vulnere más los principios de la contratación pública que este tipo de actuaciones. Pero lo que nos dicen las sentencias es que esto se produce más frecuentemente de lo que parece en nuestras administraciones. En ocasiones, con ánimo de corrupción. Y en otras ocasiones, simplemente con ánimo de simplificación del procedimiento. Es decir, el técnico que en un momento determinado tiene un gran volumen de trabajo y en un contrato menor le dice a la empresa a la que le van a adjudicar yo no tengo tiempo de ir a hacer la evaluación de lo que cuesta esta obra, por favor, que vaya a tu aparejador. Y que me diga, bueno, esto es algo que se ha demostrado y se ha demostrado en sentencias judiciales, y tampoco lo digo yo, que es más frecuente de lo que puede parecer. Y, en tercer lugar, la segunda fase, la falta de objetividad en la valoración de las ofertas para la adjudicación. Que esto, evidentemente, se soluciona de una manera muy sencilla con la automatización de los procedimientos en el caso que se pueda. Bien, antes de ir propiamente a las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación en este ámbito, antes de llegar a esto, yo quiero centrarme en ese concepto de reserva de información. La reserva de información de los órganos de contratación, vinculado al adelanto de la discrecionalidad, en los casos en los que sea posible, es fundamental. Es decir, hay que evitar a toda costa y hay que regularlo, y esto no es cuestión de objeto de este Congreso. A mí me encantaría que en el futuro, y lo he sostenido por escrito, se reforme la ley de gobierno que tenemos, que es una ley muy débil desde el punto de vista de las funciones de gobierno, y que dentro de esa ley de gobierno se incorporen parámetros para el ejercicio correcto de la discrecionalidad administrativa. Es decir, que se establezca un procedimiento, un auténtico procedimiento administrativo, para la toma final de decisiones discrecionales. Por tanto, esa reserva de información a priori, es decir, que el órgano de contratación piense de verdad, en primer lugar, si un contrato público es necesario, ¿tenemos que licitarlo? Primera cuestión. Segunda cuestión. En abstracto, sin pensar en las posibles empresas, ¿qué es lo que queremos conseguir al final? Bueno, pues vamos a ponerlo por escrito, ¿no? Esos son los baremos y las bases que deben regir el pliego de adjudicación, el interés general. Por tanto, sin pensar en las empresas en abstracto, en los casos que sea posible, hacerlo con reserva escrupulosa de información, evitando filtraciones, y a ser posible, con un adelanto de la discrecionalidad administrativa. De esta manera, sí. De esta manera, sí, la fase de publicidad y de transparencia que nos permiten las tecnologías de la información y de la comunicación, gracias a los sistemas como el perfil del contratante, la plataforma de contratación del sector público y demás mecanismos regulados en la actual, texto refundido a la ley de contratos y también en la directiva, y que va a profundizar mi compañero Antonio, pues yo creo que pueden ser un buen mecanismo. Pero si no hemos garantizado previamente esa reserva de información, de nada nos va a servir la publicidad, la transparencia, como se hablaba en las ponencias de esta mañana. Efectivamente, es básico que esa reserva de información se pueda producir para que podamos extraer de las TIC la máxima potencialidad. Si no, sería un trabajo en balde, si me permiten la expresión. Bien, todos sabemos que cuando el único criterio de adjudicación es el precio, esto es automatizable. Evidentemente, se puede hacer a través de medios electrónicos. Es el paradigma de la perfección y del uso de medios electrónicos. Pues bien, en estos casos, evidentemente, el órgano de contratación, a priori, en el ejercicio de su legítima discrecionalidad, es el que marca el precio. El precio tope que considera. Y a partir de ahí, a presentar las ofertas, las empresas, cuantas más mejor, máxima difusión, y adjudicar en función de un único valor, como puede ser el precio, que además, cuando es único valor, tiene que ser el precio, como ustedes sabrán bien, yo creo que se puede automatizar perfectamente. Pero también se pueden automatizar aquellos procedimientos en los que hay una combinación de valores. Si es posible arreglar y baremar esa combinación de valores, en esos supuestos también deberíamos ir a procedimientos automatizados, a procedimientos de contratación pública electrónica. Y me voy a explicar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lo de una consejería de educación, una consejería de educación, ¿no? Que tenga que realizar arreglos sistemáticos en colegios, pequeñas obras en colegios. Y que normalmente, esas pequeñas obras se tienen que extender durante un periodo de tiempo que pueda durar cuatro, cinco años, tres años. ¿No sería útil realizar un marco, diseñar un marco, un pliego, una oferta indicativa inicial? Ir al sistema dinámico de adquisición, que te permite tener una bolsa de potenciales contratistas con la administración. Y en cada pequeño arreglo que tengamos que hacer en el patio de un colegio, en la estructura o infraestructura de un edificio, lanzar una minidicitación que nos permita ser más eficientes, más rápidos, ahorrar. Y sobre todo, ser también más transparentes, ¿no? Las reglas de juego están marcadas y están marcadas no para una única adjudicación al momento, sino están marcadas a largo. Lo que escapa del control de los supuestos de arbitrariedad o de corrupción, como hemos comentado anteriormente. Por tanto, la idea base es que la automatización de los procedimientos nos puede llevar a una mayor objetividad. El órgano de contratación, eso sí, lo que tiene que ejercer es su discrecionalidad en un momento anterior, que es en el de confección de los pliegos. Esa idea es básica, por tanto, la discrecionalidad se tiene que desplazar. Ya no va a estar la discrecionalidad en el momento de hacer el informe de la adjudicación, el informe que hace el órgano de contratación. La discrecionalidad se desvía, se adelanta. Es una discrecionalidad generada a priori. En abstracto se marca en un documento que son los pliegos y eso es lo que va a regir el procedimiento de contratación. Y en el supuesto de que se pueda, lógicamente, se automatiza. Y seguramente ustedes pensarán, ¿y esto se hace? Pues claro que se hace. Claro que se hace. Se hace con las multas de tráfico de la Guardia Civil que nos ponen por radar. Que el procedimiento está absolutamente automatizado. O en los procesos de toma de decisiones en los sistemas, por ejemplo, SAICA o SAI de las Confederaciones Hidrográficas de Ayuda Automatizada a la Adopción de Decisiones. Por tanto, son cuestiones que la técnica puede permitir. Pero, evidentemente, hay que definir previamente esos criterios discrecionales. Y si son baremables, en el caso de que sean baremables, ir hacia la automatización. Bien, pues dicho esto, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una legislación actual, el texto refundido de la Ley de Contratos, que establece sistemas de contratación pública electrónica, poco utilizados por las Administraciones. Y una nueva directiva, que es la Directiva de Contratos del año 2014, que quiere fomentar al máximo el uso de los procedimientos de contratación pública electrónica. Y yo me pregunto, ¿no sería interesante que el legislador, a la hora de transponer esta directiva, optase por obligar, en determinados supuestos tasados, al uso de los sistemas de contratación pública electrónica? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que ir en esa dirección. Es decir, a la hora de transponer la directiva, deberíamos ser ambiciosos. El legislador español debería ser ambicioso. Y obligar a las Administraciones, que puede hacerlo, y evidentemente, claro que puede hacerlo, a utilizar en determinados tipos contractuales, en determinados supuestos contractuales, sistemas enteramente electrónicos de contratación. Por muchas cuestiones. También por la confianza ciudadana. Por tanto, la tecnología actual, evidentemente, permite los procedimientos de contratación electrónicos con éxito. El marco normativo comunitario nos lleva hacia esa dirección, ¿no? Contratación pública electrónica. Más objetividad, más transparencia. ¿Y cuál es la gran duda? Si la tecnología y el derecho en esto se han puesto de acuerdo y parece que es posible, ¿cuál es la gran duda? ¿Los gobiernos y Administraciones están dispuestos a ceder esa parcela de poder? Porque ellos, en un momento determinado, pueden pensar que este tipo de procedimientos les va a suponer perder una parte de su poder a la hora de decidir a quién le puedo adjudicar un contrato, y sobre todo en los contratos menores, y a quién no. Lo que es indudable es que tenemos que ir en esta dirección y aprovechar las potencialidades de las CIC en el ámbito de la contratación pública. Porque la ciudadanía lo que ve cuando ve procedimientos de contratación pública, nos guste o no, es algo muy parecido a lo que ha dibujado Forges muchas veces en el periódico. Y yo no sé si se está viendo ahora mismo la imagen, pero me gustaría que nos detuviésemos a ver durante un segundo simplemente estas dos viñetas. Estas dos viñetas en las que toda decisión se reduce a quién tiene la mano más larga para cobrar más un soborno. Pero esto es lo que piensa la mayoría de la gente. Desafortunadamente, fíjense, el 95% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta y fundamentalmente vinculada a estos ámbitos. Por tanto, como idea final, para terminar, yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación no pueden ser única y exclusivamente la solución al problema de la arbitrariedad y del control de discrecionalidad en la contratación. Pero pueden ayudar y mucho. Y falta ver la valentía del legislador español a la hora de la transposición de las directivas. Porque eso va a ser clave no solo para el derecho, para la máxima potencia de los procedimientos de contratación cumpliendo todos los principios, sino también, en mi modesta opinión, para devolver la confianza a los ciudadanos en que las adjudicaciones de muchos de los contratos públicos serán más objetivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por la claridad de tu exposición. A continuación, tiene el uso de la palabra Antonio García Jiménez, de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este Congreso. Para mí es un placer estar hoy aquí, rodeado de gente tan buena y con tanta formación, en un ámbito en el que yo estoy comenzando a investigar. Soy doctorando en la Universidad de Salamanca. Y, bueno, yo lo que quería hoy es un poco hablar de la relación que existe entre la contratación pública y la innovación. Es una cuestión que yo creo que es muy importante porque estamos en una situación de crisis económica que nos ha demostrado que aquellos países que son capaces de innovar soportan mejor las dificultades económicas. Y encontramos, a través de esta imagen, que la contratación pública y la innovación, utilizando un término de biología, presentan una relación de simbiosis mutualista. ¿Por qué? Porque la contratación pública que agrupa, como antes decía, Fuen Santa, en un 19% de Producto Interior Bruto, puede ayudar a través de una parte de esa cuantía a prácticas innovadoras. Y, por otra parte, encontramos que la innovación puede ayudar a que la contratación pública sea más eficiente, más transparente y que no se incurra tanto en corrupción, como ha sucedido en numerosas ocasiones. En la compra pública innovadora me voy a detener muy poco, porque andamos más de tiempo y solo nombrarla. Lo que quiero incidir es en cómo la innovación puede utilizarse en la contratación pública. Sobre todo, como dice el considerando 52, de la nueva directiva que debe ser traspuesta, todos los procedimientos de comunicación que se lleven a cabo entre los proveedores y los poderes adjudicadores deberán de hacerse a través de procedimientos electrónicos. Entonces, yo he considerado oportuno, ya que estamos en este Congreso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, un poco enfocar a cómo se podría hacer esa comunicación, cómo se podrían utilizar las plataformas de contratación del sector público, que aquí tenemos un especialista, cómo se podría enfocar también el punto general de entrada de facturas electrónicas, del que ahora deben de disponer todas las Administraciones públicas, tal como dispone la Ley 25 de 2013. Y un poco también para fomentar una figura que yo creo que está muy poco utilizada, como es el perfil del proveedor, que muchas veces se inserta dentro del perfil del contratante y que podría servir un poco también como para facilitarles la vida a los licitadores, que a través de esa aplicación pudiesen acceder a todas las funciones propias de un poder económico que presenta una oferta. Lo que respecta a la compra pública innovadora, suelo nombrar que hay dos tipos de prácticas y luego un nuevo procedimiento previsto por la nueva directiva. Tenemos la contratación pública precomercial, que consiste en la, digámoslo así, la adjudicación, la creación de una solución que todavía no existe. La compra pública de tecnología innovadora, que es la adquisición de una obra, de un bien o un producto novedoso que todavía no existe en el mercado y que se pretende crear a través de esa licitación. Y la Asociación para la Innovación, que es un nuevo procedimiento de adjudicación, que agruparía lo que sea la compra pública precomercial, la creación de esa solución, solo que además en la licitación también se incluiría lo que es la adjudicación de ese contrato. En la compra pública precomercial solamente se elabora lo que sería la solución. La licitación iría a parte. Pues aquí pongo un poco lo que conllevaría la contratación electrónica, que sería más objetividad, porque cuando se trata, por ejemplo, un criterio que es solo el precio y se utiliza la subasta electrónica, es un procedimiento en el que no cabe juicio de valor y la subasta se puede ir comprobando a través de medios electrónicos cómo se hacen las licitaciones, la cuantía que iría en cabeza y los poderes económicos pueden mejorarla a lo largo de la misma. Aquí tenemos lo que les decía antes. Una figura muy importante que se introdujo con la directiva del año 2004, todavía vigente, pero que le quedan pocos meses para ser derogada. El perfil del proveedor, que es una figura que considero que todavía no está explotada. Y la creación de los puntos generales de facturas electrónicas. Comenzando por la creación de una plataforma que, a mi juicio, llega con bastantes años de retraso, porque podría haber sido creada en la ley de contrato del sector público. Bien, es cierto que ya se preveía la plataforma de contratación del Estado, pero no se hacía obligatorio que los órganos que integran el sector público publicasen ahí sus anuncios de licitación, algunos datos. Era simplemente voluntaria. Con la nueva ley de garantía de unidad de mercado, se hace obligatorio, si no se adhieren, bien que incluyan alguna información que se considera obligatoria y que es muy relevante, como puede ser la empresa a la que se ha adjudicado, la cuantía, el tipo de procedimiento, etcétera. Yo considero que, si bien la plataforma de contratación del sector público es positiva, se podría extender, ya que estamos en un mercado único, supuestamente, de compras públicas, que la normativa comunitaria, para conseguir uno de los principales objetivos de la Unión Europea, como es la consecución del mercado único, ha regulado la contratación pública, pues que este perfil, esta plataforma de contratación, se lleve a términos comunitarios, que se lleve a cabo a través de una plataforma con dominio de la Unión Europea. Yo creo que es posible, porque podríamos tomar como ejemplo la ventanilla única europea. Los poderes económicos podrían concurrir a través de buscadores, tales como el país, donde se licita el contrato, el precio, el tipo de contrato, etcétera. Yo le dejo el testigo al señor Nardi, para ver qué nos dice, ya que es especialista. Y una figura que, como decía, creo que no está utilizada es el perfil del proveedor. A mi juicio, esta plataforma podría ser utilizada para que los proveedores pudieran registrarse, llevar a cabo todo el procedimiento de clasificación para concurrir a determinados contratos. Y, ¿por qué no decirlo?, también para presentar todo lo necesario, para concurrir a procedimientos como puede ser la subasta electrónica, los sistemas dinámicos de adquisición o la presentación de facturas electrónicas, que a través de esta aplicación, pues pudiesen acceder al punto general de entrada de facturas electrónicas. Con la nueva ley, como decía antes, 25 del año 2013, se hace obligatoria la utilización de la factura electrónica por todos los organismos que integran el sector público, siempre que supere los 5.000 euros. Y si es inferior a 5.000 euros, se podría eximir reglamentariamente. El Estado ya tiene su propio punto general de entrada de facturas electrónicas. A priori, era el único que estaba obligado. Y las comunidades autónomas y las entidades locales tienen que adherirse al mismo o pueden crear los suyos siempre que lo justifiquen con términos de eficiencia. Mi criterio es que se adhieran al del Estado, porque es bastante más eficiente y no conlleva gastos de crear más plataformas, como se ha visto, por ejemplo, con los perfiles de contratante. Uno de los principales problemas que presentan los puntos generales de facturación electrónica y la utilización de la factura electrónica es la interoperabilidad que debe de existir, porque esto se pretende llevar a cabo en toda la Unión Europea. Existe una directiva relativa a la facturación electrónica en la contratación pública que lo que pretende es crear unos datos semánticos similares para que se puedan enviar, por ejemplo, facturas electrónicas a un poder económico francés o a un poder adjudicador español. Estamos a la espera de que se apruebe la norma que regulará los datos semánticos, pero la directiva sí que ya está aprobada. Uno de los principales problemas que se presentan a la hora de llevar a cabo actuaciones innovadoras en la contratación pública es la de respeto a los principios generales de la contratación pública. Es decir, no podemos llevar a cabo cualquier actuación que, por ejemplo, rompa el principio de igualdad o de confidencialidad. Siempre hay que respetar el marco jurídico existente y, sobre todo, también que la contratación pública, en último término, está dirigida a la consecución del interés general. Es un instrumento a través del cual se ejecutan políticas públicas y no simplemente se debe de buscar la máxima eficiencia, sino que debe de ser un equilibrio entre eficiencia y la consecución de otras actuaciones de interés público. Y para concluir brevemente, pues decir que la utilización de herramientas electrónicas permite que exista mayor transparencia, evita que haya tanta discrecionalidad y que yo, a mi juicio, creo que la innovación puede ser un instrumento interesante para sanerar la contratación pública, como ponía al principio esa imagen. Creo que la contratación pública puede nutrir la innovación a través de la dedicación de una parte del presupuesto destinado a esta práctica y, a la vez, creo que, como el pájaro que está encima del rinoceronte, la innovación puede evitar que ciertos parásitos absorban los recursos públicos. Y ya accedo la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio, por, sobre todo, ajustarte al tiempo. Tiene ahora el uso de la palabra Sajuan Nasri. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de añadirme aquí a esta mesa y poder hablar sobre este tema, que realmente me ocupa mucho, me ocupa, en realidad, todo el tiempo. Es exactamente la actividad que realizo a diario, especialmente en los últimos años. Y, bueno, pues es un privilegio para mí y para la compañía que presento el poder hablar aquí en este foro tan académico y tan neutral, además. Debo decir, además, que no estaba prevista exactamente mi presencia y el profesor Julián Valero me ha añadido a raíz de una conversación que tuvimos muy casual y que estaba yo aquí hoy en Murcia. Así que esto no está preparado ni vengo realmente a contar ninguna, a hacer ninguna presentación comercial de la compañía ni del evento. Efectivamente, disculpa, lo asaltamos directamente. Fue un asalto en toda regla. Encantado con este asalto y, bueno, ojalá pueda aportar algo útil aquí en este evento, pero, bueno, pues así ha sido el tema en resumen. Creo que, bueno, además que no necesito promover ni hablar de realmente lo importante que es la materia o la cuestión del uso de los medios electrónicos, porque yo creo que Rubén lo ha resumido de una manera magnífica y sin ponernos de acuerdo y sin hablar realmente previamente sobre el asunto. O sea que, bueno, pues yo creo que desde este punto de vista está bastante clara el interés y las ventajas. Procuraré contar o resaltar algún punto que pueda, en cierta forma, apoyar este argumento, este planteamiento, pero yo creo que está bastante bien contado. Lo que sí es cierto es que estamos, yo creo que lo hemos comentado, lo estamos comentando todos los que estamos hoy en la mesa, el momento es bastante importante y estamos en un momento muy especial en cuanto a contratación pública en general en todo el ámbito de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque acaba de aprobarse en enero del 2014 la nueva directiva de contratación pública con obligado cumplimiento para todos los países miembros. Es una directiva realmente importante, es la cuarta generación de directiva, es una directiva muy largamente esperada, ha tenido un larguísimo debate, ha tenido casi dos años de debate, ha tenido casi dos mil enmiendas, infinitos grupos de trabajo y ha habido discusiones infinitas respecto a cómo tenía que enfocarse la directiva y un riesgo muy importante respecto al tema de los medios electrónicos, que si realmente la directiva tenía que meterse en esto o no tenía que meterse en esto, si tenía que llevar la obligatoriedad y no llevar la obligatoriedad. Por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista tecnológico ha sido muy largamente esperada y efectivamente al final se ha confirmado esa posibilidad y la directiva pues menciona ese tema y establece un calendario que ahora mismo contaré un poquito por encima. Bien, bueno, antes de hablar del calendario y de exactamente realmente las novedades del tema electrónico, creo que es importante para todo el mundo saber básicamente cuáles son los temas que ha aportado esa directiva y por qué aporta novedades, independientemente del tema electrónico. Es una directiva que ha sido presentada como la directiva de la innovación y la directiva de la compra pública innovadora y respetuosa con el medio ambiente, en cierta forma. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha incorporado realmente conceptos importantes que si conseguimos, como bien contaba Rubén antes, transponer a la legislación nacional de una manera adecuada, y aquí está reto y esa es realmente la dificultad, pues lo cierto es que los beneficios son enormes, son importantes. Estamos hablando del 18% del Producto Interior Bruto, por lo tanto la Administración, el sector público, tiene una palanca muy importante en sus manos. son miles de millones, son billones los que está manejando realmente para gestionar y dirigir la economía de una manera o de otra hacia un sentido y hacia otro. Por lo tanto, la compra pública y la contratación pública es un asunto de los ciudadanos, es un asunto importante realmente, más allá de lo que es realmente los puros técnicos y el puro derecho administrativo. Es parte importantísima relacionada con la competitividad de las naciones y una nación con una buena ley de contratos y una buena ley de compras realmente es una nación que puede ser mucho más competitiva que otras simplemente por tener esa herramienta en sus manos. Por lo tanto, es un tema que realmente tiene su importancia mucho más allá de lo que es el asunto técnico o la cuestión puramente jurídica o incluso tecnológica. Bien, muy en titulares, antes de hablar del calendario de los medios electrónicos, en realidad la directiva ha incorporado una serie de cuestiones que realmente tienen cierto interés. Por ejemplo, una cuestión que desde nuestro punto de vista es muy importante y que además tiene impacto en los medios electrónicos y tiene impacto en la tecnología y tiene impacto en la adaptación de las herramientas tecnológicas a la nueva legislación, que es la desaparición del criterio de la oferta más barata, puramente más barata. Desaparece este criterio, o debería desaparecer si hay una buena transposición, y aparece el criterio de la oferta económica más ventajosa. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que hay una apuesta por la calidad, hay una apuesta por no elegir únicamente el mejor producto porque sea el más barato, sino mejor producto porque tenga la mejor relación calidad-precio. Bueno, pues este concepto parece tan trivial realmente para nosotros como compradores privados o como incluso empresas, pues es un concepto muy importante en la Administración Pública. Bien, bueno, pues ¿por qué? Porque lo cierto es que eso quiere decir que la apuesta es calidad y la apuesta no es precio. Queremos un modelo, queremos ser más Alemania que China. Sencillamente es así de resumido el concepto. Bien, por ejemplo, aparecen nuevos mecanismos de contratación y nuevos mecanismos orientados a la negociación. La negociación, que ha sido como en cierta forma catalogada como un poco la herramienta dudosa, en cierta forma, pues la directiva viene y la refrenda e incluso la potencia y habla de su importancia. La negociación es buena si realmente hay publicidad y hay igualdad de oportunidades. La negociación ayuda a comprar mejor, pero lo cierto es que se tiene que hacer bien. Por lo tanto, debe haber nuevas herramientas para negociar mejor y para ofrecer realmente el mejor producto a través de un diálogo más directo entre poder adjudicador y empresas. También hay mayor control sobre lo que se llama la fase de ejecución del contrato. Es decir, bien, no basta con conseguir el contrato, porque además que se puede conseguir el contrato prometiendo muchísimo, pero luego quién gestiona y quién supervisa. Es un tema de gobierno, lo estábamos comentando en la comida. Es un tema de gobierno. Bueno, pues la fase de ejecución del contrato será una parte obligada y será una parte que realmente va a tener supervisión. Por lo tanto, también requerirá de herramientas y requerirá de una nueva gestión que se tiene que hacer de otra forma. También el tema de la subcontratación. Esto es un agujero que ha existido siempre, en el que realmente ha habido una necesidad de cumplimiento administrativo, un cumplimiento por parte de las empresas contratistas sobre cuestiones relacionadas con medio ambiente o cuestiones de legislación laboral, pero las subcontratas no estaban suficientemente controladas en muchas ocasiones. Bueno, pues esto es uno de los temas en los que se incide realmente y va a haber mayor control en este sentido. Bueno, apoyo a las pymes, lo hemos comentado antes, lo han comentado antes también previamente ambos ponentes y, bueno, pues es un tema muy importante. Las pymes están en las prioridades, va a haber mayor simplicidad. Se trata de realmente resolver cuestiones de solvencia que ahora mismo se exigen y que complican realmente el acceso de las pymes a las compras públicas, a los contratos del sector público. Ya hay ciertas iniciativas y lo cierto es que la legislación nacional también ha dado algún paso importante aquí en este sentido, por ejemplo, simplemente con la cuestión de la declaración responsable, que ha eliminado prácticamente el sobre administrativo y que ha sido un tema muy importante. Y eso también es muy importante para los medios electrónicos. Eso simplifica mucho la gestión en los medios electrónicos y elimina realmente mucha cuestión relacionada con los asuntos documentales en los medios electrónicos a la hora de presentar ofertas. Evidentemente, la división por lotes, la recomendación de la división por lotes y, bueno, pues es un tema también de bastante importancia. Bien, el calendario. Bueno, pues realmente, además de todo esto, se ha establecido un calendario hacia la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos. Por lo tanto, yo ya cuento con la obligatoriedad en la legislación, en la transposición. O sea, que no… O sea, me extrañaría, me sorprendería muchísimo que tengamos una transposición y una nueva ley de contratos que no contenga la obligatoriedad de los medios electrónicos. Porque lo cierto es que la directiva ya la trae y hay un calendario bien preparado hacia la obligatoriedad que empieza con la notificación electrónica, luego pasa a la obligatoriedad en las centrales de compras y luego pasa, posteriormente, a la obligatoriedad en todos los órganos de contratación. Y aquí esto, pues, por algún motivo, ha dejado de querer avanzar. Perdón, sí, ahí está. Bien, bueno, pues, ventajas, ahorro. Yo creo que está dicho bastante claro, la comisión lo ha repetido por activa y por pasiva, pero nosotros lo estamos viendo a diario con los órganos de contratación. En cuanto realmente el órgano de contratación pasa al medio electrónico, le es muy difícil regresar en papel. ¿Por qué? Porque es que realmente la información está mucho más estructurada, la información está mucho más tipificada. Realmente conseguimos que las empresas nos hagan parte del trabajo interno que tenemos que hacer a nivel de gestión. Las empresas nos introducen la información en los sitios donde realmente nosotros queremos que nos introduzcan y, por lo tanto, recibimos las ofertas de una forma armonizada, recibimos la documentación de forma armonizada. Es bueno también para las empresas, pero que además es que nos permite hacer algo muy importante que se ha comentado antes también, la evaluación automática. Si realmente tenemos la información bien estructurada, tenemos fórmulas muy claras, y aquí también en el tema de las fórmulas habría que incidir porque las fórmulas tienen que ser relativamente sencillas, relativamente no hay que hacer másters y doctorados de matemáticas para inventarse fórmulas para calcular la mejor oferta, sino tienen que ser fórmulas, y eso es parte de la cuestión de la transparencia. Por lo tanto, realmente la contratación electrónica es una herramienta de eficiencia, o sea, ya más allá de lo que es realmente la cuestión de la transparencia, es una herramienta de eficiencia. No podrá resolver todos los problemas de transparencia, o no podrá, realmente no es una herramienta mágica contra la corrupción, eso es obvio. Yo creo que esto está bastante claro y está bien comentado también. La corrupción o realmente la falta de transparencia puede encontrarse en muchos sitios, incluso a la hora de elaborar los pliegos. Esto, obviamente, las herramientas electrónicas no lo van a resolver y es un problema de gobierno y es un problema de gestión previa. Pero sí lo que van a permitir es ser más eficientes, lo cual también es una ventaja muy importante, tanto para el poder adjudicador como para las empresas. Por lo tanto, hay que verlas también desde este punto de vista. Bien, como resumen, y en el que quiero parar muy poquito para que me quede algo de tiempo para alguna otra idea que quisiera lanzar, realmente, ¿cuál es nuestra situación de partida aquí en España, hacia y en comparación, en cierta forma, con otros países de nuestro entorno en cuanto a la contratación pública electrónica? Bueno, ya de partida, para empezar, hay que decir que realmente no estamos en unos índices muy inferiores a otros países europeos o a otros países de nuestro entorno en lo que realmente es adaptación de la contratación pública electrónica. O sea, el uso de los medios electrónicos es una novedad prácticamente en toda la Unión Europea, con la excepción de pocos países, bastante pequeños y pocos significativos. Los grandes, Alemania, Francia, Italia, etc., están realmente en una situación relativamente parecida a la que nos encontramos. Como punto de partida, bueno, pues lo cierto es que tenemos un uso aceptable y extendido y, además, una legislación muy clara, importante en materia de administración electrónica. Ya con la ley 11.2007 de acceso de los ciudadanos o de derecho de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, ya se podían poner en marcha realmente iniciativas y se han puesto, de hecho, en marcha iniciativas de herramientas electrónicas que realmente han cerrado el ciclo entero de la contratación electrónica. Por lo tanto, hay una base legislativa ya que viene de antes de la última ley de contratos del sector público, que también habla de la preferencia del medio electrónico para la presentación de las ofertas al sector público. Por lo tanto, la base ya de partida es la ley 2007. Hay una buena ley ya suficientemente avanzada de certificados digitales y hay un uso extendido de certificados digitales que, además, en las empresas es ya bastante extendido. Hay una ley de factura electrónica, como se ha comentado antes, y hay dos esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad que son de obligado cumplimiento y que son también bastante específicos. Bien, por lo tanto, realmente hay base para poner en marcha proyectos y, de hecho, es una realidad. O sea, es parte de la realidad de hoy y lo que he querido aquí es traer una serie de pantallas en las que, bueno, pues cuentan un poco cómo está siendo nuestra, digamos, trayectoria o nuestra actividad como compañía durante los últimos meses y, fundamentalmente, centrándome en el año 2013 y 2014. Bien, resalto, no podría ser de otra forma, el proyecto que hemos puesto en marcha con el Servicio Murciano de Salud para la plataforma de licitación electrónica, que realmente ha sido adjudicado en un concurso abierto, además, en junio del 2013. El Servicio Murciano de Salud, en junio del 2013, firmó el contrato de inicio e inicio de los trabajos de la plataforma de licitación y, en diciembre del 2013, es decir, en un plazo de cinco meses prácticamente con el verano por medio, ya tenía su plataforma de contratación operativa y ya el 10 de diciembre licitó su primer expediente en electrónico. Desde entonces, a día de hoy, el Servicio Murciano de Salud ha licitado decenas de millones con la plataforma de licitación electrónica, está a velocidad de crucero, es una referencia a nivel nacional, realmente, porque, además, que está siendo uno de los poquísimos, para no decir prácticamente, el único servicio público de salud que realmente está licitando en electrónico y, además, en las últimas semanas, ha decretado la obligatoriedad de determinados expedientes, es decir, que hay determinados expedientes que tienen que licitarse en electrónico exclusivamente, sin poder licitar, sin poder presentar las empresas documentación en papel en paralelo. Es un avance muy importante, legalmente hay una base más que sólida para hacerlo y las empresas, además, no han puesto ningún tipo de pega y está esto funcionando y puesto en marcha. Por lo tanto, bueno, pues una iniciativa es una experiencia realmente importante y que, además, pues tenemos aquí en la región de Murcia y en un organismo de los que no contratan poco, porque si alguien contrata, y muchos son los servicios públicos de salud, sin lugar a duda. Bien, bueno, pues desde entonces, realmente, nosotros hemos ido teniendo un avance importante a lo largo de enero, febrero, marzo, Ayuntamiento de Pamplona, que es otra referencia en administración local importante y quiero simplemente pararme en las últimas dos, porque son también bastante significativas y yo creo que van a causar un punto de inflexión. En agosto del 2014, hemos sido adjudicatarios de la plataforma del Gobierno de Aragón, con implantación para todas las consejerías que dependan del Gobierno de Aragón y para sus servicios, y de hecho, el primer expediente va a ser posiblemente el del Servicio Aragonés de Salud, que son los que realmente, pues, están más interesados en arrancar con los medios electrónicos. Por lo tanto, ya hay una comunidad autónoma también, hay un Gobierno autonómico que ha entrado en esta cuestión y también, justo a continuación, es siembre el Gobierno de Asturias. Por lo tanto, Asturias y Aragón ya están en marcha realmente en la contratación electrónica y vamos a ver en los próximos meses un cambio bastante importante. Bien, esto es un poco un enfoque tecnológico en el que no quiero parar porque yo creo que está más o menos comentado y dicho. Es un tema de servicio, es un tema muy importante de servicio que hay que tener en cuenta, pero quiero lanzar una pregunta y dejarla un poco en el debate porque además que me la pidió el profesor Valero a la hora de venir aquí y, bueno, pues quiero por lo menos comentarla y ponerla sobre la mesa. No soy el mejor para también dictar sobre ese tema porque realmente esto tiene una vertiente jurídica y yo no soy un jurista exactamente en esa materia, pero realmente la pregunta es si el marco legislativo realmente es una barrera hacia la innovación en la contratación pública. Si realmente el legislador está poniendo trabas a la hora de innovar o a la hora de dar el paso hacia la contratación electrónica o hacia el uso de los medios electrónicos a la hora de legislar. Bien, bueno, esto realmente y además con esto a cabo prácticamente tiene muchas respuestas. Hay que mirar cómo están los órganos de contratación. Hay que, posiblemente, desde mi punto de vista, a los órganos de contratación hay que quitarles responsabilidad a la hora de abordar determinadas cuestiones e incluso de preocuparse por las cuestiones de las dificultades técnicas que puedan surgir. Es decir, hay un exceso de precaución por parte de los poderes adjudicadores o por parte de los órganos, especialmente los asesores jurídicos respecto a esa cuestión por realmente la responsabilidad. Es comprensible, además, posiblemente algo se pueda hacer por parte de la legislación ahí en esta materia. También, y yo creo que esto es un tema muy importante, pero es un cambio muy importante también, es que la legislación tiene que empezar a pensar exclusivamente en el medio electrónico. Es decir, la legislación tiene que empezar a olvidarse realmente del medio tradicional, del papel. El concepto del sobre es un concepto heredado de lo que realmente hacemos ahora mismo, pero el concepto del sobre ya no tiene ningún sentido en los medios electrónicos. O sea, es que es una, bueno, pues ahora tenemos el sobre electrónico, de hecho, es que nosotros gestionamos un sobre electrónico y además es un sobre encriptado y es un sobre cifrado, etcétera, etcétera. Pero es una virtualización, es una virtualización de lo que es el sobre de papel. Bueno, pues estamos heredando conceptos que vienen pues de principio de siglo posiblemente. Bueno, pues esto realmente la legislación tiene que empezar a moverse pensando en otra clave y pensando de otra forma y eso pues también es un cambio bastante importante. Por lo tanto, bueno, pues sobre aquí, sobre este tema se puede hablar mucho y se le pueden dar muchas vueltas. Debería ser más específica, quizás, un poquito más concreta respecto al tema del uso de los certificados digitales, qué certificados digitales realmente son los correctos y cuáles son los que no o si son todos, pues son todos. Hay alguna cuestión ahí que también falta, hay cierta falta de concreción, pero en general, no me puedo quejar. Yo creo que hay un marco legal bastante sólido para realmente seguir adelante con la cuestión y ir mejorando y ir, pues, construyendo encima. Así que, bueno, pues esta es un poco mi visión y el resumen. Y muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Muchas gracias a todos los ponentes por sus intervenciones. Empezamos el turno de preguntas. Buenas tardes. Yo le quería lanzar una pregunta al profesor Martínez porque, escuchándolo, debo decir que desde la humildad yo estoy en desacuerdo con usted. Ha hecho el comentario precisamente a la hora de automatizar todos los procesos y tal. Se ha referido a las multas. Bien, es que justo hace unos días se está rolando por la red una foto muy graciosa de una grúa que lleva un coche y la grúa va con exceso de velocidad. La cámara toma la foto y automáticamente capta la matrícula y le pone la multa al coche que va encima. Eso me lleva a pensar en que la contratación automatizada tiene un margen de error. Un margen de error que entiendo y en ser informático probablemente no tenga solución. Siempre habrá ese margen de error que vendrá porque las cosas no son baremables siempre. Y ese es el punto que tengo yo de duda. Yo creo que casi nada es baremable dentro de ese proceso de contratación. Hay cosas que sí, pero la mayoría de cosas no creo que se puedan baremar la calidad de ciertos productos, la calidad de materiales, la empresa en concreto. Entonces me sorprende que en vez de plantear el uso de la tecnología y el uso de ciertos baremos y de ciertos estándares para dar y guiar a la persona que puede decidir o a la persona que tiene la potestad de decidir o de adjudicar la licitación, en vez de establecer unos estándares que permitan, mira, usted tiene que decidir pero la tecnología le ayuda a establecer estos estándares que le dan una guía y que le dan más elementos de valoración a la hora de tomar la decisión, por lo cual usted puede tomar esa decisión con mucho más fundamento. Me sorprende que se abandone esa vía porque esa vía por lo menos te deja la ilusión de que alguna vez puede llegar a ser si no perfecta casi perfecta, pero si vendemos nuestra arma al diablo y nos metemos en automatizar todos los sistemas aceptando ese margen de error desilusiona un poco porque es aceptar que siempre va a haber un margen de error y no creo que sea ese el trabajo de un jurista, tenemos que buscar un poco la... por lo menos desde el punto de vista de él tenemos que buscar la perfección. Entonces me gustaría saber su opinión acerca de cómo baremamos todo lo que no es baremable. Gracias. Pues es una buena pregunta. Hombre, yo de mi intervención no pretendía baremar y automatizar absolutamente todos los procedimientos de contratación. Creo que ha quedado claro en la exposición que no era mi objetivo y además soy un apasionado y firme defensor de la discrecionalidad administrativa, creo en ella, la he defendido por escrito en múltiples trabajos de investigación y con mucha vehemencia, es decir, yo no creo que todo sea automatizable, lo que sí que creo es que aquello que puede ser automatizable y baremable, por tanto, debería de hacerse por la vía de la contratación pública electrónica. Efectivamente, en el ejemplo que pones de, te voy a tutear, de la multa de tráfico, pues puede ser muy gracioso y siempre puede haber un margen de error, pero evidentemente si un radar de manera automatizada detecta que un vehículo va a 130 por hora y no depende para enviar esa foto al centro de tratamiento automatizado de datos que está en León, empaquetar el sobre y enviarlo a la casa, de que una persona compruebe o vea si efectivamente eso es así, seguro que eso va a ser más objetivo que en otras circunstancias. Efectivamente, puede ser que vaya a 130 kilómetros por hora, en una vía de 120 kilómetros por hora porque esté llevando una embarazada. Claro, siempre va a haber un margen de error, pero el margen de error en todo caso será menor en ese supuesto que en los supuestos tradicionales, en los que la percepción del ojo humano, vamos a poner un ejemplo claro, un policía que va andando por la calle y ve un coche que tiene una rueda, una única rueda de las dos de delante, vaya, ocupando un paso de cebra y él debe valorar, efectivamente ahí debe valorar, ¿no? Pero está bien puesta esa multa, está mal puesta esa multa, entra dentro de ese margen, eso es automatizable, pues seguramente no se puede poner un dron radar, pero en las autopistas sí que puede haber un dron para controlar si se va a más de 120 o a menos de 120, por tanto, no se trata de automatizar absolutamente todo y yo no pretendía que se automatizase absolutamente todo, es imposible, es imposible, pero cuando se pueda evidentemente debe irse hacia la automatización de los procedimientos. Para la ayuda de la decisión administrativa, evidentemente se puede ayudar, se puede ayudar a la decisión administrativa. Hay un proyecto muy interesante que si lo desconoce se lo recomiendo, que está dirigido desde la Universidad de la Sorbona en París por Mary Chey y Fernández Barrera sobre interoperabilidad semántica y ontologías en la ayuda a decisiones judiciales, en el que podéis ver y podéis comprobar todos que la tecnología a través de la interoperabilidad semántica y las ontologías puede ayudar a la toma de decisión judicial. ¿Esto quiere decir que en el ámbito judicial se deban automatizar 100% las decisiones judiciales? Evidentemente no, pero estamos hablando del ámbito judicial. Por tanto, en el ámbito administrativo y yo se lo digo por experiencia propia, un informe técnico muy difícilmente de un técnico que tiene además una gran carga de trabajo muy difícilmente va a ser contrario al informe automatizado del programa de licitación electrónica. Eso ya se lo digo yo. muy difícilmente se va a atrever un órgano de contratación a contradecir un informe técnico automatizado de una plataforma de licitación en la ayuda de la decisión. Igual que muy difícilmente un órgano de gobierno va a adoptar una decisión gubernamental y por tanto una decisión administrativa en contra de un criterio técnico o de un informe técnico que le haya plantado encima de la mesa un técnico. Por tanto en esa fase de ayuda de la decisión administrativa bien puede servir. Yo iría más a la obligatoriedad legal porque evidentemente las comunicaciones electrónicas van a ser obligatorias no hay ninguna duda las centrales de contratación en determinados supuestos también. Pero la tesis que yo sostengo es fundamentalmente allí en aquellos supuestos donde se pueda automatizar la decisión que el legislador español sea valiente coja en la ley que vaya a transponer la directiva haga un anexo y diga en este tipo de supuestos se debería realizar un procedimiento de licitación electrónico cuando sea baremable. Evidentemente cuando no sea baremable pues no. Y le voy a decir algo más. Seguramente sería más difícil un fraude porque también hay que ver mucho lo sociológico no solo lo jurídico para saber si tenemos que automatizar una decisión o no. Hay que ver mucho lo sociológico. Seguramente en los procedimientos de contratación pública electrónica baremables o automatizables la ciudadanía esto lo va a ver con mucha más confianza. Pero en ocasiones hemos hablado el profesor Valero y yo de otro tipo de procedimientos. Por ejemplo el sorteo de la once electrónico generaría mucha controversia en la ciudadanía y a lo mejor termina siendo hasta más objetivo que el sorteo tradicional con las bolitas. Entonces todo en su justo... en sus justos términos. Es decir yo no pretendo y si se me ha entendido así no lo quería decir que todo sea absolutamente automatizable pero cuando tenga que serlo cuando pueda serlo que lo sea y que se licite electrónicamente. esa es la idea fundamental. Voy a hacer un breve apunte que también lo ha hecho anteriormente Safuan Nasri la nueva directiva en este ámbito precisamente de alguna manera aborda todo ese tipo de cuestiones. Está claro que no todo es baremable pero es que es a veces la propia administración la que no tiene claro cuál sería la mejor opción y ahí entran también esas novedades que plantea la directiva con todo lo que tiene que ver con las asociaciones para la innovación ese procedimiento negociado competitivo al que se ha aludido en el que la administración incluso licita saca un concurso pero para ver qué soluciones podrían ser las que están dentro de los parámetros que necesita y que pueden ser las más óptimas. Además ahora la directiva incluso ha incluido un criterio que se le conoce como MIT en el que se van a tener en cuenta incluso consideraciones de tipo ambiental social no solamente las económicas sino también las medioambientales o las sociales o sea que muchas veces la propia administración no tiende a la baremación porque precisamente desde el punto de partida ya tiene que estar buscando soluciones ya hay márgenes de discrecionalidad incluso ahora se abren las puertas en esa fase de la negociación pero por supuesto insiste la directiva concurrencia publicidad esa es la clave me dirijo también al profesor bueno soy funcionaria del ayuntamiento de Murcia durante 30 años entonces imagínese tengo una experiencia dentro de la administración bárbara y he de hacerle un breve inciso cuando usted ha dicho que difícilmente el gobierno va a contradicir un informe de un técnico es de decirle que ha habido casos a verlo haylo y se ha eliminado al técnico para que ustedes lo tengan claro o sea que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y también le quería decir que lo de la contratación electrónica es muy buena que tendría que ser según en qué sitio en qué momento y según nivel económico de cada contrato pero los diversos pasos de la contratación que tiene que bien lo conocen ustedes existe uno de ellos la mesa de contratación de apertura de plica y otro de los pasos la mesa de contratación de licitación en la cual hay políticos etcétera ustedes han pensado con la contratación electrónica ¿qué van a hacer ustedes con los políticos? simplemente eso ¿para qué vamos a querer los políticos? o eliminación del político bueno el término difícilmente que es jurídicamente indeterminado en este caso lo voy a tomar para mí difícilmente quiere decir cuando hay un gobierno serio y responsable efectivamente son los menos casos en los que se apartan del informe técnico pero todos hemos visto supuestos en los que el problema no es que se aparten de un informe técnico desafortunadamente el problema es que no hay informe técnico de advertencia de legalidad o de intervención y le voy a poner un ejemplo muy claro en un supuesto que estudié que no tiene nada que ver con un tema de contratación sino es un tema urbanístico que es el de la ciudad del fútbol de las rozas y créanme lo estudié en profundidad hay un artículo publicado en la revista de administración pública yo me preguntaba cómo es posible que una parcela que es sistema general y por tanto es dominio público es una parcela calificada como dominio público ha sido cedida a una empresa privada sin que el secretaría diga nada sin que intervención diga nada sin que el notario diga nada sin que el registrador diga nada es decir yo puedo admitir los fallos de la tecnología evidentemente pero los fallos humanos los hay y muchos los hay y muchos por tanto la idea de base es que ni lo tecnológico es infalible ni lo humano tampoco es infalible él difícilmente pues lo quería decir porque hombre yo tengo alguna experiencia en algún órgano de gobierno y le puedo decir que dependiendo de la calidad del órgano de gobierno pues incluye también influye mucho el respeto a las decisiones de los técnicos que yo creo que es fundamental y luego el tema de la decisión política fíjese mira vamos a vamos a poner un ejemplo de actualidad lo que pasó en el barrio de Gamonal lo que pasó en el barrio de Gamonal ese bulevar que se iba a construir es una decisión perfectamente legítima y legal dentro de los parámetros de discrecionalidad del gobierno si hubiésemos tenido una ley de gobierno diferente que obligase a un procedimiento de valoración un procedimiento discrecional para la adopción de una decisión previo a la toma de la decisión sobre todo cuando hay un volumen económico importante como era en este caso esto no habría pasado porque habría dado opción a la participación ciudadana en la toma de la decisión por tanto créanme que yo este tema lo he estudiado mucho para poder realizar cualquier afirmación el tema de la discrecionalidad administrativa es un tema muy complejo pero el fallo no está en el uso o no de la tecnología el fallo es un fallo previo es un fallo de legislación y es un fallo de legislación de gobierno que hay que reformarla porque no sirve por tanto tiene una gran experiencia y seguro que ha visto de todo en estos 30 o 40 años que ha dicho 30 años en la administración yo que he formado parte y que formo parte de un órgano de gobierno le puedo decir que los políticos se deberían de dedicar a lo que se tienen que dedicar que es a velar por el interés general y las decisiones técnicas se las deberían de dejar a los técnicos y si una decisión es técnica y si una decisión es técnica que es la relativa a la adjudicación que esa sí que debe ser una decisión eminentemente técnica y que vele por el interés general y se puede automatizar a través de los medios tecnológicos y si una decisión es gubernamental y por tanto tiene un marco de discrecionalidad es decir sacamos un contrato o no sacamos un contrato bien pero con un procedimiento más o menos definido por la legislación de gobierno para ver cómo se ejerce la discrecionalidad para que eso no termine siendo arbitrariedad en el ámbito de la contratación si echa un vistazo al informe de la comisión europea si no recuerdo mal la fecha me parece que era 3 de febrero 2014 sobre corrupción pues plantea que precisamente en el ámbito de la contratación pública y en determinados sectores desarrollo urbano sanidad construcción pues el coste que había supuesto económico para los ciudadanos estaba valorado aproximadamente en 120.000 millones de euros lo dejamos ahí lo dejamos ahí la cantidad de contratos es innecesario ese es un problema también del ejercicio discrecional vinculado a la contratación hacemos un polideportivo vale y luego no lo usan los ciudadanos pues ahí está hacemos un velodromo estaba diciendo algo que a mí me ha asombrado de determinados órganos de gobierno vamos a hacer un carrero de pilota que es algo muy valenciano esto de la pelota valenciana y en ocasiones 2 y en ocasiones 3 dependiendo de la ciudad a más carrero de pilota más importancia la ciudad y luego no los usa nadie o los usan para dormir las acampadas por tanto el tema hay que distinguir dentro de las dos fases que yo definía hay que distinguir esa parte técnica ese componente técnico de la decisión en la que los órganos de gobierno no deberían ni siquiera querer opinar y una parte inicial de que es decidir si se saca un contrato qué tipo de contrato el volumen del contrato pero ahí es donde hay que atajar y que hay que arreglar el procedimiento de alguna manera hay que regular el procedimiento de alguna manera Julián ha pedido la palabra problemas tecnológicos siempre la culpa la tiene la tecnología y no la programación humana que se hace la tecnología dos cuestiones en primer lugar quería preguntarle a Sabuán su opinión en relación con el planteado que se ha hecho la legislación del proceso de transposición que ha habido en España de las directivas europeas en materia de contratación pública porque yo tengo la impresión de que ha sido por aluvión en lugar de tener un modelo normativo incluso de gestión de lo que es la contratación del proceso pues tengo la impresión como ha pasado en otros muchos ámbitos que a golpe de directiva pues el legislador español se ha visto obligado a tener que adaptar la normativa y eso en definitiva lo que deja traslucir es una falta de previsión una falta de planificación una falta de un modelo que en última instancia lleva a absurdos bueno absurdos relativamente absurdos es por poner el ejemplo que tuvimos has puesto de que se sigan utilizando conceptos ya de otra época en un contexto totalmente distinto el concepto sobre electrónico ahí está pero podríamos poner otro mucho en la ley de administración electrónica el foliado electrónico cuando los documentos electrónicos ya van el cambio de paradigma es al dato o sea la página el folio ya no tiene sentido y hasta que punto puede encorsetar la innovación tecnológica la falta de un procedimiento adecuado de transposición de las directivas porque yo tengo la impresión de que en este ámbito y en el ámbito y en otros muchos todavía tenemos mucho que hacer en España no nos tomamos en serie de las directivas europeas y las transponemos fuera de plazo de aquella manera copiamos y pegamos la directiva y a veces ese copio y pego en el mundo de la tecnología lleva a que no se sepa por ejemplo y esto Rubén y yo hemos discutido muchas veces de si ciertas normas tecnológicas se aplican a las administraciones públicas porque están pensadas para los sujetos privados para garantizar un mercado único europeo en fin esta sería un poco la preocupación la inquietud que yo tengo en relación con el proceso de transposición de las directivas y tengo otra pregunta para los otros dos ponentes pero de momento voy a a contenerme fenomenal muy bien bueno creo que sé perfectamente por donde vas y además coincido plenamente o sea lógicamente la transposición que ha habido de la directiva anterior a la legislación a la ley de contratos o a las distintas leyes de contratos del sector público pues ha sido muy traumática y sin lugar a dudas ha sido a golpe de improvisación o a o sea ha sido realmente a golpe de cambios demasiado frecuentes que han creado problemas que perfectamente conocéis muy bien los juristas que son problemas además de garantía incluso pero que desde el punto de vista de las tecnologías de la información ha sido un problema enorme pero ha sido un problema incluso para las arcas públicas realmente es que cada cambio que hay en la ley de contratos del sector público o cada nuevo cambio es un es un impacto económico enorme para las arcas públicas porque realmente hay que adaptar las tecnologías hay que adaptar las herramientas hay que cambiar muchas cuestiones y hay que cambiar el rumbo por lo tanto si si nos atenemos a cómo ha sido la transposición o las distintas adaptaciones de la ley de contratos que han sido muy frecuentes en los últimos años pues lo cierto es que ha habido un problema ahí clarísimo ¿cuál es la transposición que se está haciendo ahora? bueno pues es una incógnita evidentemente están ahí están en ellos yo desde mi conocimiento en efectos de la cuestión de los medios electrónicos todavía ese tema no está suficientemente abordado hay un grupo de cinco juristas muy reconocidos que están realmente trabajando en la transposición se reúnen además con frecuencia creo que semanal para crear la nueva ley de contratos del sector público tienen 24 meses tienen 24 meses para desde marzo del 2014 que fue cuando se ha publicado la directiva en el boletín oficial de la de la comisión máximo 24 meses pero se puede hacer en menos tiempo hay países que lo hacen en cuatro o cinco meses o sea que eso depende de la prisa que se pueda dar para crear la nueva ley de contratos del sector público a efectos de la cuestión de cómo va a ser el uso de los medios electrónicos creo que es un tema que todavía no está suficientemente abordado y que ahí en este tema se va a pedir obviamente por la información que nosotros tenemos la opinión de muchos expertos nosotros hemos pedido muy enérgicamente que no sea solo de expertos sino de empresas que realmente que las empresas podamos decir algo aquí en esta cuestión porque bueno pues es importante y somos los que realmente tenemos la experiencia práctica así que bueno pues esa es la situación esperemos que la situación de la nueva transposición y las sucesivas leyes de contrato no sea la que hemos visto con la directiva anterior como no me ves si alguien del público quiere intervenir por supuesto cedo yo la posibilidad si no lo hago yo nuevamente una bueno pues no me resisto a hacer una un último comentario y así aprovecho para plantearle a Antonio una cuestión en relación con el tema que has puesto encima de la mesa ¿no? claro estamos hablando de la corrupción o de cómo la tecnología podría ayudar a reducir la discrecionalidad en términos jurídicos estrictos ¿no? en el proceso de adjudicación pero claro tú planteas el tema de qué pasa con todas esas infraestructuras carísimas que luego no se usan o sea la eficiencia ¿no? ¿por qué alguna de estas infraestructuras se han hecho? ¿cuánto han costado de más? a mí me preocupa más esa perspectiva ¿no? y por eso creo que la tecnología es un instrumento poderosísimo para hacer más transparente para controlar mejor la decisión administrativa pero no en el momento previo sino incluso a posteriori ¿no? con el paso del tiempo cuál es la situación y me parece fascinante iniciativas como la que lleva a cabo la fundación Kibio invito a todo el mundo a mirar por internet poner en google ¿quién paga la obra? entonces os sale el enlace a Kibio que es una fundación privada esto es gobierno abierto que se dedica a poner su ingenio al servicio de la sociedad y ya aprovecho para hacer publicidad están haciendo una campaña de crowdfunding para buscar fondos y por unos cuantos euros que podemos poner cada uno de nosotros pues esta gente se compromete a poner nombre y apellidos a quien paga la obra y a quien decide que se contate la obra a esa empresa me parece un ejemplo fascinante de gobierno abierto de transparencia de uso de la tecnología para hacer buen gobierno ¿no? que tú tanto sabes de ello y creo que en ese sentido la interoperabilidad y una de las comunicaciones especialmente que hay en la jornada de mañana van en esa línea ¿no? de cómo utilizar los estándares de gestión documental precisamente para hacer una emisión más transparente en un ámbito como la contratación donde yo creo que al margen del urbanismo que es el ejemplo típico hay mucho por hacer ¿no? de buen gobierno ¿no? Antonio ¿qué te parece? Bueno, Julián pues yo creo que la clave está en justificar por qué se necesita realizar esa obra o comprar ese bien mi opinión es que se debería de preguntar al pueblo creo yo en última instancia por ejemplo un ayuntamiento ¿por qué no preguntar al pueblo? en un ejercicio de gobierno abierto ¿qué mayor democracia hay que preguntar? ¿necesitamos esta obra? ¿cómo creéis conveniente gastar este dinero en esta obra o se podría gastar en otra cosa más necesaria para el pueblo? yo creo que ahí está la cuestión es un tema muy interesante desde el punto de vista del debate jurídico de fondo ¿no? y que es bonito ¿no? y que acerca otra vez a la actualidad al tema de la discrecionalidad administrativa ¿no? efectivamente pero vamos a vamos a ver cómo está la realidad de las decisiones discrecionales ¿no? por ejemplo la elaboración de un reglamento cuando elaboramos una norma reglamentaria tenemos un procedimiento perfectamente tasado y definido desde el inicio hasta el fin con memoria con memoria económica con los objetivos con lo que pretendemos algunos reglamentos tienen un gran impacto económico y otros tienen un menor impacto económico o a veces casi nulo pero tenemos un procedimiento más o menos rígido para el ejercicio de esa potestad discrecional que es la reglamentaria ¿no? algunos otros ámbitos el ámbito urbanístico y demás pero luego la adopción de una decisión discrecional de tal calado de vamos a hacer pues no sé un palacio de deportes ¿no? ¿cómo se conforma al final en una en una administración? pues el equipo de gobierno se reúne y dice tenemos esta parcela tenemos cuatro millones de euros uno dice yo quiero hacer allí no sé qué otro dice yo quiero hacer aquí lo otro luego al final lo asumen por mayoría luego el mismo equipo de gobierno que es el que realmente ha decidido ya vamos a ser claros porque tiene la mayoría en el pleno lleva su propuesta al pleno y la aprueba ¿qué control de discrecionalidad en la decisión es ese? ninguno cero el ejemplo prototípico del barrio de Gamonal pero es que también ojo con el tema de porque Antonio tiene razón hay que preguntar muchas veces al pueblo y hay que hacer consultas es que la única vez que han preguntado al pueblo que ha sido el tema de la diagonal de Barcelona acordaros como terminó con la dimisión del primer teniente alcalde porque habían intentado claro es que no es un tema sencillo este es un tema central en el que la tecnología nos puede ayudar yo cuando en las ponencias de esta mañana estaban hablando sobre el tema de escuchar en las redes sociales me ha encantado porque mi mente perversa pervertida por el derecho administrativo estaba pensando que maravilla esto para que los equipos de gobierno en un momento determinado sepan que quiere la gente y además que quiere de una manera espontánea porque lo que pone la gente en las redes sociales es por ejemplo pista de skate Murcia y si sale en la búsqueda dos veces pues haya dos personas que le interesa que se haga una pista de skate en Murcia pero si sale doscientas mil veces a lo mejor es que hay necesidad de una pista de skate en Murcia y yo estaba pensando traduciéndolo de esa manera digo ¿cómo ayudaría esto dentro del marco de un procedimiento de toma de decisiones discrecionales bien reglamentado a la ayuda de decisiones conjugando un poco lo que estaba comentando Antonio por tanto ese es un problema central en el que tenemos que reflexionar y en el que los juristas realmente no hemos hecho absolutamente nada hemos dejado todo en manos y en poder del control discrecional posteriori por aquí habían pedido también el uso de la palabra muy rápidamente yo más que preguntar era compartir unas seis reflexiones con esto último que estoy diciendo yo por llevar la contraria me parece fenomenal esto de escuchar al pueblo y a la ciudadanía pero ¿qué diferencia hay entre eso o escuchar la gente que se manifiesta en la calle? o sea sobre todo ¿quién está detrás? pues estamos escuchando Facebook ¿quién tiene Facebook? es decir no toda la población tiene Facebook ¿a quién estamos escuchando? es que igual hay todo un sector de la población que nos está expresando por esa vía que también tiene algo que decir o sea no sé un poco por tener cuidado con esto que cuando estemos en un mundo absolutamente virtualizado pues probablemente esto será mucho más eficaz yo simplemente dos ideas una para expresar mi en fin mi conformidad total con lo que defendía Rubén con relación a bueno pues la subasta electrónica y en general el uso de los medios electrónicos y que decidan las máquinas para mí si una máquina puede reproducir el proceso intelectivo de un grupo de personas reunidas en una mesa de contratación ¿por qué no lo debe hacer la máquina en lugar de hacerlo las personas? si puede reproducir y eso se puede meter en una máquina y lo hace ¿no? ¿dónde está el impedimento? ¿dónde está el problema? podemos pensar que quizás alguien cuando ha traducido eso a parámetros matemáticos si lo ha metido en el sistema lo está viciando de origen bueno pues sí pero eso lo podemos controlar también ¿no? esta desconfianza hacia las tecnologías yo creo que es algo que tiene que ir siendo superado luego por responder a la pregunta que se planteaba también de bueno hasta qué punto el legislador puede ser un obstáculo para la implantación de las TIC pues en este caso de la contratación pública lo ha sido en primer lugar el propio legislador europeo que en 2004 en un ejercicio de timidez absoluta no ha puesto obligatoriamente por las TIC y cuando lo hizo lo hizo con un exceso de celo en materia por ejemplo de seguridad con la firma electrónica reconocida porque no había otra cosa más estricta sino probablemente hubiera sido hacia ella hemos avanzado pues que el propio legislador español hizo exactamente lo mismo aquí hay un problema efectivamente de transposición de directivas lo hacemos por vía vertical estamos transponiendo directivas en materia de contratación nos reunimos los expertos en materia de contratos y lo que hizo la directiva lo aplicamos aquí sin tener en cuenta el resto del ordenamiento jurídico español en el año 2007 había una excelente ley de administración electrónica que se está tramitando paralelamente en el Congreso de los Diputados y en el Senado a la que los legisladores de la contratación pública no hicieron caso absolutamente para nada entonces terminamos con una ley del año 2007 de junio que reconocía el derecho de los ciudadanos a relaciones con la administración por medios electrónicos y una ley creo que recordar de noviembre que en materia de contratación pública no hacía ninguna mención a esto bueno yo creo que se podría argumentar para exigir en ambos casos también para este sector del ordenamiento jurídico que es la contratación pública el reconocimiento de este derecho pero efectivamente estos son casos evidentes en los cuales el legislador ha sido un freno en la implantación de la tecnología ahora el europeo ha hecho examen de conciencia se ha dado cuenta ha rectificado veremos a ver en este sentido luego te preguntaré quiénes son esos cinco expertos que están haciendo y a ver cuántos saben de TIC porque esto es lo que nos llevará a concluir si preliminarmente la transposición será buena o no pero cuando el legislador español esté llamado a transponer esta directiva tendrá que tener en cuenta todo lo demás no solo administración electrónica también gobierno y otros ámbitos del ordenamiento jurídico que son relevantes ese es el gran fallo gracias muchas gracias a todos por las intervenciones si os parece hacemos la pausa para el café intentaremos ser puntuales y a las seis y cuarto reanudar la sesión muchas gracias muchas gracias 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 gracias